Vienes en la mañana y no sabes con quien vas a salir Mira su teléfono a quien puede elegir Los escoge por dinero, no por amor Mientras más es trato, más alto es clamor Cuando nadie la está viendo come huevo con arroz Y en el restaurante siempre pide lo mejor Pero no monta en bus, tampoco monta en taxi Tampoco monta en moto, pero lo monta Pero no monta en bus, tampoco monta en taxi Tampoco monta en moto, pero lo monta Ella está a dieta pero le encanta el marrano No ve quien corre así, no ve quien gasta diario Cuando está en la casa aparece la cenicienta Plancha lava cocina Se la pasa en la peluquería Rajando todo el día Que la vecina de la cena anda mal vestida Hoy se va de amanecida con su traje de diseñador Hecho a la medida Se escuchan los comentarios Dicen que son la envidia del barrio Así mismo fueron bautizadas Como galaxias afortunadas Se escuchan los comentarios Dicen que son la envidia del barrio Así mismo fueron bautizadas Como galaxias afortunadas Pero no monta en bus Tampoco monta en taxi Tampoco monta en moto Pero lo monta Pero no monta en bull, tampoco monta en taxi Tampoco monta en moto, pero lo monta Ella es 90, 60, ella va en 150 Me pide que unos milloncitos le invierta Si ella supiera que tengo en cero la cuenta Y le aparento lo que ella me aparenta Independiente, soy desempleado, estoy El caro es del parcero Por eso primero lo primero Mejor los amigos que el dinero Pero no monta en bull, tampoco monta en taxi Tampoco monta en moto, pero lo monta Pero no monta en bull, tampoco monta en taxi Tampoco monta en moto, pero lo monta Desde Pereira, Julián Pérez TV Y llegamos desde Grow Music Team J.P.A.W.A.R.I.S. Con Russell, el bizconario parce Yomi Yomi, Juan Cezal Y que gallego parce Jason la pupi Con Jason y el nada Novanta Walter y Camila Moná Y Yasmín, la bruja Yasmín Bastian y el rico Y su familia también si quiere estar De eso no olvido Mateo y Diego Se escuchan los comentarios Dicen que son la envidia del barrio Así mismo fueron bautizadas Como Valentines y afortunadas Se escuchan los comentarios Dicen que son la envidia del barrio Así mismo fueron bautizadas Como Valentines y afortunadas